Hey yo, Reworks Lepa, mi Harry, DJ Psyche, y esto dice así Vete pa' mi cama, quiero que seas mi dama y que to' la noche hagamos el amor Quiero devorarte, no me pongas excusas, quítate la blusa y también el pantalón Vete pa' mi cama, quiero que seas mi dama y que to' la noche hagamos el amor Quiero devorarte, no me pongas excusas, quítate la blusa y también el pantalón Me gusta cuando ella baila en la tarima, pero más me gusta cuando en la cama se me repe encima Y me devora como toda una asesina y quiere que le dé tra-tra como don Chesina Y es que ella danza, danza y de bailar no se cansa, ella es bien mala, ella no es masa Ella baila en la punta y también en la samba, y es que ella le canta cuando mi Harry le canta Ella me provoca con su mini bala, esto es loco por llevarte, dime cuánto tiempo falta Y es que cuando ella mueve su pum pum, mi corazón le hace tum tum Como no sé y es tremendo bombo, chequea el chequeo como dice Capu Banto, banto, banto Vente pa' mi cama, quiero que seas mi dama y que to' la noche hagamos el amor Quiero devorarte, no me pongas excusas, quítate la blusa y también el pantalón Vente pa' mi cama, quiero que seas mi dama y que to' la noche hagamos el amor Quiero devorarte, no me pongas excusas, quítate la blusa y también el pantalón Vente a mi Harry, el que te perrea en el party, no te pongas quieta en tu campo a revuelta Que yo soy el que te inyecta, el que te provoca, el que te alborota Bailando, tú te pones loca, ven mamacita sota, que esta pena está empezando Yo te quiero ver bailando, yo te quiero ver sudando Porque pa' tu calentura yo tengo la cura, no te me pongas dura ni tampoco ruda Mueve tu cintura, traje esto pa' que lo sacudas Vamos a tu cura, que te hago una escultura Porque yo te quiero ver tan siquiera en pintura Tu linda figura, no te me pongas muda cuando se me suba la temperatura Bojave, representando Honduras Vente pa' mi cama, quiero que seas mi dama y que to' la noche hagamos el amor Quiero devorarte, no me pongas excusa, quítate la blusa y también el pantalón Vente pa' mi cama, quiero que seas mi dama y que to' la noche hagamos el amor Quiero devorarte, no me pongas excusa, quítate la blusa y también el pantalón Ey yo, jaja, este es mi Harry, con DJ Psyche, Envy Records Matando a la competencia, Raga Mofi Tyler Matando a la competencia, Raga Mufi Tyler